Y la entrevista con Matías pasó mucho más allá de lo que se cree Pero no sólo la entrevista que se le dio al cantante Sino la entrevista a Juan Guaidón, porque esto trascendió mucho más de lo que se cree Pero hoy quiero que te quedes todo el video Y quiero contarte que pude enterarme de que Venezuela Es uno de los países donde más usan ONLY Ustedes saben, esta página famosísima Que Venezuela se está usando debido a toda la situación financiera que existe en el país Y está entre los primeros países con mayor fluencia en esta área Pero vamos directo con la noticia Y es que tuviste todo un pueblo dentro y fuera apoyándote Le dijo Matías Y no activaste nada Se te pasó la oportunidad Yo siento lo mismo Los venezolanos nos sentimos defraudados Traicionados Traicionados De igual manera Por lo mismo Por lo menos Matías Se lo pudo decir frente a frente Se lo pudo decir Como hemos querido siempre decírselo al presidente interino de Venezuela Presidente interino de Venezuela No lo desconocemos Pero preocupa El ultimátum que le dio Estados Unidos y lo que se viene Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela Respondió a la pregunta De si había solicitado ayuda militar De manera oficial para solucionar la crisis política en Venezuela Matías lo volvió a hacer No hay tal forma De manera oficial En el caso Venezuela Pero si te puedo decir que hemos hablado Con todos nuestros aliados Y hemos solicitado Toda la ayuda posible Y lo que ellos puedan dar Nosotros queremos la paz en Venezuela Y elecciones libres y justas Pero si hemos solicitado Toda la ayuda posible a los países aliados De nuevo Vamos a solicitar Todas las opciones posibles Para solucionar el conflicto Declaró Guaidó En conversación Con el locutor dominicano Santiago Matías Matías le reiteró ¿Por qué no insistía en solicitar Una ayuda De interven A lo que Guaidó Respondió Como te decía al principio Esa opción lamentablemente No depende de nosotros Yo quiero decirle que Si depende Y si señor Juan Guaidó Dependía mucho de su Carácter De su toma de decisiones De como le dijo Matías De ponerse los pantalones En el sitio Para ir Y llevarse al ilegítimo Que se encuentra en Miraflores Esto no queda aquí Esa opción depende De un tercer país Un país poderoso Y hoy no tenemos Esa herramienta A disposición Señor Juan Guaidó Si la tuvo De repente En este momento Con la nueva administración No la tiene Porque están buscando Otros medios Ya que ellos No vivieron el proceso Que vivió con la administración Anterior Pero entendemos Y sabemos de antemano Y lo dijimos muchas veces Con pruebas contundentes De que usted podía Pedirlo Hacerlo Y lo hubiese conseguido Con solo una firma Juan Guaidó Presidente interino De Venezuela Respondió a la pregunta De si había solicitado La ayuda Internacional De manera oficial Para solucionar La crisis política En el país No hay tal forma De manera oficial En el caso Venezuela Pero si te puedo decir Que hemos hablado Con todos nuestros aliados Y hemos solicitado Toda la ayuda posible Y lo que ellos puedan dar Nosotros queremos La paz en Venezuela Y elecciones Libres y justas Pero si hemos solicitado Toda la ayuda posible En los países aliados De nuevo Vamos a solicitar Todas las opciones Posibles Para solucionar El conflicto Declaró Guaidó En conversaciones Con el locutor Como te decía Al principio Esa opción Lamentablemente No depende de nosotros ¿Qué tal? Yo le digo algo Juan Guaidó Colombia Colombia Brasil Ahora hablemos Colombia Duque Brasil Bolsonaro 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 Lo dijo Una vez En cadena nacional Que él iba a ayudar A libertar Venezuela Con ayuda internacional Con ayuda de los venezolanos O sin ayuda Tenía la opción Nosotros lo sabemos De antemano Y conocemos Toda la historia Porque hemos Hido en Venezuela Día tras día Llevándoles noticias A todos Mis seguidores A todos Nuestros seguidores Y los que no son Seguidores Que nos escuchan Que se suman A la libertad De nuestro país Eso Es lo que está pasando Y eso Te lo quería decir A ti Para que supieras Porque no nos Callamos la verdad No tenemos Miedo a la verdad Comparte Multiplica Extiende Y no tengo Más que decir Amigos Y En 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 En